El primer lente ciudadano de hoy nos envía videos desde el barrio Alameda Real, exactamente en la carrera octava B con calle 27A. Allí un habitante decidió instalar una carpa en toda la mitad de la vía y como si fuera poco dejó un vehículo debajo de ella, apoderándose prácticamente de la carrera. Varios carros de servicio público y particulares que pasaban por la vía tenían que devolverse porque no podían transitar al encontrar este obstáculo. Queda en evidencia cómo algunas personas se apoderan del espacio público y vías completas para su uso particular, afectando la movilidad y el derecho que tiene cada ciudadano a utilizar las carreteras. Toda una infracción cometida en San Gil. El segundo lente ciudadano de hoy denuncia una infracción cometida por varios motociclistas en la carrera décima con calle 12 de San Gil, sector céntrico, quienes por falta de paciencia y esperar unos segundos deciden subirse al andén para transitar por el espacio del peatón. Estos motociclistas dejaron en evidencia la poca cultura vial que tienen, ya que cualquier ciudadano del común sabe que los andenes son para las personas y no para las motos. Prácticamente con esto dejan en evidencia la falta de conciencia ciudadana por parte de algunos conductores. Agradecemos a la comunidad que continúa haciendo sus denuncias con fotos y videos en el lente ciudadano de Tele San Gil. Música